Con la mejor jugada del partido, el Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 el Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol. Con la mejor jugada del partido, el Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 el Rafa Gol, Rafa Gol. CoENTRO 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa Diferente a Todos, el programa Diferente a Todos en Radio y Televisión. Quiero decirles que este debate que emitimos los domingos a las 9 y 30 por Teleantioquia va de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde, son 3 horas de puro fuego, de pura candela y estamos en La Voz del Río Grande, 910 en el AM, pero también originamos para las frecuencias 87.9 de Canela Estéreo, estamos por 81.3 caliente estéreo, la RAI 100.1 y 106.6 centímetros. Además de YouTube, el Facebook, el Rafa Gol en vivo y nuestra online www.rafagol.com. Así que nos complace muchísimo poder estar a esta hora con ustedes para hablar de lo que fue hoy el clásico de la montaña, el clásico 316 que acaba de terminar con marcador de 2 goles por 1 favoreciendo al deportivo independiente Medellín. Buen triunfo del equipo rojo de la montaña sobre Atlético Nacional de este clásico, vamos a estar hablando en algunos segundos. Y desde luego de la tabla, de todo lo que pasó con los equipos, estaremos hablando a través también de lo que fue la presentación de la Selección Colombia esta semana, que derrotó a la selección de Brasil 2 goles por 1. Era una asignatura que teníamos pendiente en la eliminatoria. En la eliminatoria no le vamos a ganar a Brasil, ya le ganamos. Así que por fin quedamos al día con esta asignatura de ganarle a la Selección Brasil. Lucho Díaz, Lucho Díaz, la gran figura, con dos espectaculares golazos, sobre todo dos goles de cabeza, que eso sí nadie lo esperaba, tuvo muchas opciones de gol. El mismo Lucho Díaz con la pelota de movimiento, pero al final lo menos pensado era que un gol tan bajito, tan chiquitico, tan menudito, tan peladito, le metiera semejante martillazo con la cabeza a la Selección Brasil y a su arquero. Bueno, de esto vamos a estar hablando en algunos momentos, porque se pone caliente, muy caliente la temperatura en este torneo. Bueno, hoy tengo premios, quiero que nos llamen al 312-845-1954, la línea que tenemos ahorita, 312-845-1954. Dígame, a ver, ¿en qué año fue fundado el Medellín? ¿No? ¿En qué año fue? Sí. Esta semana celebraron los 110, suman y hagan la cuenta. Esta semana estuvimos en el cumpleaños del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, muy bien, nos vamos entonces con los premios. Vamos a estar entregando los balones del Deportivo Independiente Medellín entre las personas que me llamen a la línea telefónica 312-845-19, la bolsa negra, la bolsa negra, la 19-54. Llamen a esta línea para que participen de los premios aquí en el Superdebate. También estaremos entregando, además de las anchetas, vamos a estar entregando las anchetas. Hoy vamos a estar entregando anchetas a todos y cada uno de los televidentes. Estaremos entregando las anchetas entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Y este casco de moto Pulsar, la moto preferida de los colombianos. Bien, espero que llamen y participen de los premios que estaremos entregando. En algunos momentos estaremos entregando los premios para que todos estén pendientes. Repetimos la pregunta, don Labo. Claro, ¿en qué año y mes fue fundado el Conjunto Deportivo Independiente Medellín? Año y mes, el equipo rojo del Departamento de Antioquia. Muy sencillo. Bueno, gracias, don Labo. Entonces, ahí está la pregunta para todos los cibernautas. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. En el Hotel Dancarton es un hotel cinco estrellas. Hotel Dancarton. Medellín. Y con colanta, hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas. O para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Bueno, y estamos con unifrenos porque llegó la temporada de fin de año. Hay que sacar el carro, cuidado con el viaje. Don Lavó, ¿usted cómo anda con los frenos? Pues hombre, yo le digo una cosa, Rafa. Ya llevé mi vehículo a unifrenos porque en unifremos se trabaja con seguridad y la consulta, como dice mi amigo abogado, en unifrenos, haciendo la analogía, es gratiniana. Me fue muy bien. Ya estoy listo para irme de paseo. Bueno, lo importante es ir con los frenos y que no le cobran a usted la revisión de los frenos. Bueno, estamos con Cambalache también, parrilla barra. Porque después de pasar por unifrenos, hay que ir a Cambalache, parrilla, Argentina, los mejores cortes internacionales, las verdaderas empanas, Argentina, los verdaderos postres del sur. Viernes y sábado, hoy show de tango, reservas a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito, El Poblado. Hola, ¿qué tal mis amigos en Apartado? Les habla José René Higuita. Quiero decirles que vamos a estar en la celebración de los 20 años de Puerto Barato, donde van a haber grandes sorpresas, van a haber regalos, van a haber rifas. Vamos a estar firmando también autógrafos y grandes sorpresas. Los esperamos. Bueno, ya vamos con un montón de autos enseguida, para que usted sepa cómo, dónde comprar y vender su carro. Pero en algún momento le voy a decir. Bueno, ahora sí voy a la polémica, voy al debate, voy a saludar en la mesa de la polémica del debate a los panelistas. Al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos palos son tres moscas. Don Luciano González Sequea. Buenas noches, bienvenido. Usted perdió el clásico hoy. ¿Ganó justamente medicina o no? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o pruebas de la libertad. Bueno, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Nacional está viviendo la noche más oscura de su historia. Ni siquiera por allá en los 60, cuando éramos de los peores equipos de Colombia. Se vivió una noche como lo que se vive en este momento. Porque es que en los 60 había esperanza. Porque en los 60 estaba Hernán Botero Moreno al frente de la escuadra verde de la montaña. Y Hernán Botero Moreno no iba a permitir que se perdieran cuatro clásicos seguidos con el Medellín. Y Hernán Botero Moreno no iba a permitir que el señor Wilma Roldán estuviera pitando esos clásicos. Estamos en la peor noche y hoy hicimos todo para perder. Es increíble que un director técnico como el que tiene Nacional, si es que a ese caballero se le puede llamar director técnico. No, es que no es director ni es técnico. Porque hasta Duque Jefferson lo estaba regañando. Lo estaba regañando y él bien tranquilo, como si nada. Eso no era con él. Y el equipo dominado y a los seis minutos el mejor hombre del Medellín, Sergio Mosquera, que tenía la camiseta de Nacional puesta, mete el primer autogol. Y casi al ratico comete penalti y este no se da cuenta. Y no hace nada. Y no mueve nada. Ni siquiera respira. Y mantiene en la cancha un grupo de inútiles. Perea. Hombre, habrá un equipo interesado en Perea a ver si ofertan por él. Porque él anda pensando más en la plata que se va a ganar en el Real Madrid. Porque él hace rato que se fue de Atlético Nacional mentalmente. Brian Palacio, que le pasa exactamente lo mismo de Perea. Jefferson Duque. Sergio Mosquera. Y él no se da cuenta de nada, ni se da por enterado. Perdió bien porque tenía que perder. Perdió bien porque tenía que perder. Porque no tiene ni dirección técnica ni alma de jugadores. Y mucho menos junta directiva. Porque una directiva no admite que el señor Roldán le sigue apitando a los clásicos. ¿Alguien sabe por qué sacó a Dorlan Pabón? Todos son conjeturas. La gráfica o la televisión demuestra que le está diciendo a los compañeros, vamos, ya lo pitó el penalti, tranquilo. No pongamos problema. Y este se voltea y le saca la tarjeta roja. Pero entonces le dijeron que fue que le mentó la madre. Que fue que lo insultó al intocable de Roldán. Roldán primero que entienda que él no es más que nacional. Si él está pitando es porque es una institución que se llama nacional institución que está por encima de él. Y que pone plata para que le pagan sus arbitrajes. Así que deja de andar con esas poses de gran mariscal que no le quedan absoluta bien a Roldán. ¿Por qué anuló el gol de Perea? ¿Por qué anuló el gol de Perea? Por fuera de lugar. ¿Están seguros que fue fuera de lugar? Pues sí que era el VAR. Nacional perdió porque tenía que perder. Pero tampoco, pues, lo puede convertir en un bueymancito donde todo el mundo se tira en él, incluyendo personajes como el señor Wilma Roldán. Bueno, señor, estamos en el debate a nombre, sí, del mundo. Monto Autos, compra y venta de vehículos. Nunca fue tan fácil vender tu carro. Tráelo y en dos horas te lo pagamos. Estamos en la calle 43, número 70A63, Barrio Laureles. Móvil 313-886-4058. Monto Autos, cumpliendo sueños. Bueno, ahora sí, ganó Medellín, ganó bien. De pronto hasta el marcador fue corto, me parece. Mijito, aproveche pues que hay regalos para todos. Nacional dio muchas de cosas. Tiene usted razón, González, enójese con ese técnico que tiene, que no para bien. Los equipos escoge más las nóminas, hace más los cambios. Don Gustavo Osorio, felicitaciones. Usted ganó el clásico de la montaña, 300. Y no, el primero. Llevamos como tres o cuatro al hilo. Bueno, primero, primero quiero hacer muchas... No sea grande, hermano, no sea agrandado. Primero quiero hacer muchas aclaraciones. Primero, Medellín fue superior estando 11 contra 11. Yo quiero hacer claridades porque ya veo que no, que es que Roldán y Mili. Medellín fue superior cuando estuvieron 11 contra 11 porque desde el comienzo Medellín salió a ganar el partido. Medellín salió a ganar el partido. Prueba de ello es que Medellín hace gol al minuto seis. Al minuto seis, el gol que desencadena en el autogol del señor Sergio Mosquera. Pero, ¿por qué? Porque atacaba a Medellín. Orejuela, centra la pelota, la peina, creo que es Aguirre, le queda a Jairo. Jairo tira centro y en ese tirar el centro a rastrón se equivoca el señor Mosquera y la manda contra su propia portería. Después viene el penal, el penal vino en el minuto 21, un penal que existió, existió porque el señor Sergio Mosquera toca el talón en el área de Brian León. Se configura penal, lo cobra el señor Wilma Roldán y se trae la estrella en el palo. No la toca el arquero Atlético Nacional, la estrella en el palo derecho. Ahí pudo haber sido el 2-0. Pero el 2-0 se da cinco minutos más tarde con Brian León. A un córner que cobra Cetré y una de las figuras del partido, Varela, Varela, cabecea al segundo palo y ahí aparece Brian León para meterla por entre las piernas del arquero. El resultado es corto, pero repito, 11 contra 11, Medellín era superior porque Medellín salió a buscar el partido. De principio a fin el dominio fue de Medellín, 74% contra 26, 74%. Creo que nunca antes a Medellín un rival lo había sometido tan feo como lo sometió Independiente Medellín. 74 a 26, desde que se inició el partido hasta que finaliza. Y voy a otra. Mire, echan a Orlan Pavor, algo le tiene que haber dicho al árbitro. En el segundo tiempo, echan, echa el señor Wilma Roldán por una falta normal a Daniel Londoño. A Daniel Londoño. Y después de ahí, y ahí los perjudicó porque saca al lateral izquierdo. Después de eso, hay una falta de Jefferson Duque sobre Alvarado descalificadora para echarlo, para la roja. Muestre la roja, Rafa, porque ahí se equivocó Wilma Roldán. Muestre la roja. ¿Y a quién quiere que la saque usted? No, pues... ¿Usted quiere que la saque usted? Le toca sacarla a Wilma Roldán. Porque como aquí dicen que a Medellín le regala a Wilma Roldán, ahí se equivocó Roldán. Luego, o antes de eso, anula un gol que para mí es válido del señor Pons, por presunto fuera del lugar. Entonces, entonces, porque como aquí... Con conclusión, Roldán es muy malo. Porque como aquí en Rostran... No le debe evitar los clases para hacer. ...que Wilma Roldán desequilibra el partido a favor, o todos los partidos a favor... Siempre es igual. De Medellín. Siempre es igual. Las estadísticas dicen que ha ganado más partidos. Pero lo que hace es que diré, Roldán, que son como 11 clásicos, ha ganado más nacionales. Siempre es igual. Algo le ha hecho nacional a este caballero. Ya lleva dos clásicos seguidos siendo partidos. Tengo la palabra, tengo la palabra, tengo la palabra, tengo la palabra y soy ganador. Ay, no, eso es campeón. Y soy ganador. Eso es campeón. Y soy ganador. Y soy ganador. Pues hombre, para llegar a disputar el título, uno tiene que arrancar bien y utilizar el punto invisible y lo Medellín lo está utilizando perfectamente porque tiene 6 de 6 más el punto invisible, Millonarios puede hacer, Millonarios puede meter 50 goles y mientras Medellín tenga la ventaja deportiva y empaten en puntos, Millonarios bailan. Este está igualitico, me he contado. No, tengo la palabra, tengo la palabra y no doy interpelación. Tengo la palabra, tengo la palabra y no doy interpelación. Bueno, ya, usted terminó, ahora va a proseguir. No he terminado. No he terminado. No he terminado. Sí, yo sé que ganó hoy todo, pero... ¡Campeón, medallo, campeón! ¿Eso querés? ¡Campeón, medallo, campeón! Pues nosotros, pues nosotros estamos más cerca de llegar a eso porque somos líderes. Nacional, ¿cuántos puntos tiene? Recuérdeme a alguien, ¿cuántos puntos tiene Nacional? Pues, pues están de líderes. Y Daniel Torres, en medio de los cetílicos de la pachanga, le dijo, ¡les prometo la estrella 7! ¡Prometo la estrella 7, dijo Daniel Torres! ¡Les prometo la estrella 7! ¡En el día de la celebración de los 119! ¡Campeón, medallo, campeón! ¡Campeón, medallo, campeón! ¡Campeón, medallo, campeón! ¡Campeón, medallo, campeón! ¡Promete la estrella 7! ¡Promete la estrella 7! ¡No nos manda ven a venkear a la Copa del Libertador y de Cano! ¡Porque la de ellos nunca sin haber acabado! ¡Negrito! ¡Negrito, viejito! No, Dios va a dañar la alegría hoy. Amarilla para el victorioso Gustavo Osorio y amarilla para usted porque no respeta. No, no, no. No, pero deje. Pero no soy un enano idiota, tampoco lo soy. No soy ni enano imbécil, pero sí soy negro benbón. Eso sí está clarito. Eso sí puede tener clarito. Voy a seguir saliendo. Y soy benbón, soy benbón. Claro que soy benbón. Pero nunca actuó como enano imbécil. Eso sí lo tengo en la mente. Saludo en la mesa de la polémica. Somos poderes y nacional tienen cero pollitos, cero puntos nacional, cero. Suficiente. Augusto Velosa, el cirujano. Hola, don Rafa. Bienvenido a la polémica. Bienvenido a la polémica. Hola, Rafa. Soy un interciderauta. Una cosita de Selección Colombia. La Selección Colombia partió ya para Asunción del Paraguay para su partido contra... El Paraguay el próximo martes. Y mañana por la tarde práctica en Defensores del Chaco. Desconvocado de Davison Sánchez a acumulación de amarilla. Y David Machado desconvocado porque se lesionó. Y este entre el gobernador es Jorge Carrascal. Haciendo un resumen de lo que es la actualidad de la Selección Colombiana de Fútbol. Bueno, en las tres fases del partido de Superior Medellín, indudablemente en los 11 contra 11, en los 11 contra 10, por supuesto ni hablar, y en los 10 contra 10, es la cantidad de opciones de gol de primer tiempo y segundo tiempo, por supuesto Superior Medellín. La cantidad de pases llama la atención. Es que lo triplica Medellín al Nacional, 602 pases contra 203. El tema disciplinario del Nacional, cuando se va con un hombre de menos o se ve con un hombre de menos la cantidad de amarillas que se hace sacar. Cinco amarillas contra una que le sacan a la gente del Medellín. Y eso sí, roja y roja. Me parece que el árbitro ahí medio emparejó las cosas porque realmente no era roja para el jugador lateral izquierdo del conjunto de los migrarios. Ahora, el tema, sí, era una goleada. Valores en el palo, lo que saca Chipi, Chipi, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que hoy falló mucho en Atlético Nacional el tema del corazón, ¿no? Los volantes recuperadores Duque y Robert Mejía no estuvieron en su día y allí perdió mucho Atlético Nacional. En caso, los volantes recuperadores realmente no estuvieron en su día y realmente lo ha pasado por encima. El mal perdedor obra así. El decano y apenas va a completar el decano con seis títulos. Y festejando la Copa Libertadores de Cano. Festejando la Copa Libertadores de Cano porque a ellos, la Copa Libertadores del decano, a lejos que está, a lejos más perdedor a esta hora, a la jugada. Termina, termina, y el otro, pero, oiga, pero es que me dejan hablar. Y el otro tema es, por ejemplo, la diferencia en las reservas, en la suplencia. Mientras que Medellín tenía a Ricaurte y Bargo y para colocar dos, Nacional Atatay, a Neider Moreno y a Jader. Hay una diferencia también en el tema. A Emilio, a Emilio. De Emilio. Hay una diferencia en la nómina de los dos equipos hoy por hoy impresionantes. Bueno, saludo a Juan Diego Arroyabo y buenas noches, Juan. ¿Cómo vio usted el clásico hoy? ¿Realmente Medellín fue justo ganador? Buenas noches, Rafa. Saludos para usted y para todos los televidentes. Claro, indudablemente no hay que negar que la supremacía del equipo rojo se ve. Y se ve en el juego, se ve en la cancha. Entonces, hay que decirlo, Rafa, es que un equipo que el técnico ahora ha logrado equilibrarlo, un equipo que es fuerte en defensa, un equipo que tiene buena elaboración, efectividad, pero eso no se le puede quitar. Y en eso neutralizó el juego de Nacional. Por eso Nacional no encontró la pelota. Es que yo creo que en el primer tiempo no hubo ninguna llegada a gol por parte de Nacional hacia el arco de Chunga. Y eso es lamentable para un equipo como Atlético Nacional. Entonces, se pregunta uno dónde estuvo el error. Claro, en el anulamiento por parte del equipo rojo hacia los volantes creativos, en ese caso, dos lampabones, en el caso de que la pelota le llegara a él, en el caso de... 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 Ya, suficiente. Deje terminar, compañero. Respeten la palabra, señor Osorio. Respeten la palabra. No, 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 no. No necesita peletarlo. Deje lo que es. Por ejemplo, uno de los temas es cuando salía el jugador Mejía, Mejía, obviamente, encontraba diezmada la... Una vacanería. Encontraba diezmada la... el sector defensivo de Nacional. Ahí ganaron siempre. Y la banda, con el muchacho Licona, el inverbe, Alexandro Licona, pues que es un lateral, y lo pusieron a debutar muy rápido como inicialista, y creo que por ahí fue donde Jairo Moreno hizo su fiesta. O sea que, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todas estas situaciones que se metieron de juego para el tema de la supremacía en Medellín, eso no hay que negarlo. Sí, el técnico Bolmer, pues, está confiando mucho en los muchachos jóvenes. Ellos, pues, obviamente vienen con el matrimonio parecido. Pero, desgraciadamente, vino a encontrar como el... Va a acabar con... El tema del juego fue cuando faltaban cuatro o cinco minutos cuando hace el gol Jadens. Ahí, pare de contar y se acabó el partido para Nacional, don Rafael. Bueno, saludo en la mesa. Usted lo dijo un día aquí al aire en este programa. Yo lo estoy negando. Yo estoy... Me siento orgulloso. Don Elkin Labó, buenas noches. Don Elkin Labó, buenas noches. Bienvenido al debate. Gracias, señor. Para los internautas, para los televidentes, abrazo rompecostillas. Primero, yo pensé que en mi vida nunca iba a ver ganar a una selección colombiana de fútbol por eliminatorias ante Brasil, porque generalmente jugamos con miedo ante los brasileños. Y es muy curioso, porque esta es la selección en relación con las últimas que menos peso le veía para ganarle a Brasil, independiente que Brasil tuvo muchos lesionados e inconvenientes. Pero los goles de Luis Díaz debe ser ejemplo de resiliencia a lo que pasa en este país, donde hay secuestros, donde hay una serie de situaciones y este jugador colombiano como el colombiano nato sacó de las entrañas esa fuerza testicular y le marcó dos goles al equipo brasileño. Del clásico de la montaña es cierto, marcador corto a favor del conjunto deportivo independiente Medellín y yo diría que esto es crónica de una victoria anunciada por todo lo que ha venido pasando en el semestre con Medellín y con Atlético Nacional. Mire, Medellín está mejor armado, tiene un técnico de más experiencia, maximiza los jugadores, Jairo Moreno, que no venía siendo titular porque se tenía que acondicionar físicamente, el técnico lo esperó y hoy fue la gran figura de la cancha y el técnico del Medellín leyó bien el partido lo que no hizo el verde porque atacó por el sector del Icona un imberbe que hoy la verdad va a tener pesadillas con Jairo Moreno. De Atlético Nacional, hombre, sí es lo que tiene el técnico de Nacional en la nómina y yo sigo insistiendo y le pregunté a Kevin Mier en la rueda de prensa anterior, usted que piensa que hay una frase de un jugador por allá en los años 50 argentino que la trajeron otros al fútbol colombiano que los jóvenes ganan partidos y los experimentados títulos y creo que hoy se dio porque hoy es una final, estos son finales cada tres días en el fútbol colombiano, muy mal Atlético Nacional, es que tampoco hay materia prima, hay que decir las cosas como son y yo a esta hora no le voy a echar la culpa al señor Wilma Roldán cuando hay un equipo muy superior al otro y el otro inferior que se acordó de atacar faltando 20, 25 minutos para terminar el partido entonces me parece que hay que mirar las cosas hay que coger el toro por los cachos y es la situación actual de Atlético Nacional y la buena situación de Independiente Medellín y mire lo que es la vida aquí han cuestionado es que el punto invisible no sirve y ese punto invisible por ser Medellín segundo a nivel general en la primera parte del campeón actual le da la posibilidad de llegar a la final porque está con millonarios empatados veo buen futuro para el equipo rojo de Antioquia no tanto en Nacional es increíble que Nacional con la historia sea en este momento la cenicienta de su grupo y esto tiene que ver con los directivos que están más para vender jugadores que para armar una buena nómina al final del juego hablamos con los hinchas no, no, todavía no no, todavía no al final del juego los hinchas de Nacional del Medellín hablaron del juego así con Don Elkin la voz voy a saludar a los hinchas de corazón que espectáculo en el máximo escenario deportivo de los antioqueños medalla le gana 2-1 Atlético Nacional Liguea llegó diciembre con las caceritas comete una cacerita muñeco cométela 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 usted que piensa el partido muy bueno muy bueno el partido medalla excelente vamos por esa estrella otra vez comase cacerita porque llegó navidad y en navidad hay que comer le gustó la cacerita la cacerita sí y ganale a nuestro nuevo hijo usted que dice amiguito a ver usted va a comer cacerita si vamos a comer cacerita un partido para 5-1 y no fuimos capaces voy a seguir saludando a los hinchas de corazón ya comiste cacerita va como come cacerita y el partido usted que dice don bófalo excelente lastimosamente la expulsión de el rampador los dos errores de mosquera el penal y el autogol 10 manos al cuadro al tráfico nacional vea el presentador del circo de los hermanos gasca comete la cacerita opinión no se me ilusió la ilusión este medellín ahora si estamos ganando fútbol vea lugar esta bolsa de las caceritas medalla para que le dé y comparta con el perro que piensa el partido el quien primero que todo lo que gracias a dios y sabes que da gusto de jugar un deportivo independiente medellín con tanta claridad para el gol 2-1 pero que el día se nos pudimos apretar nab*** usted que dice campeón ay mamía y llegó diciembre con su alegría mente pagando de animación joven venga yo le invito a cacerita hombre comete que llegó diciembre como el avión excelente un equipo muy bueno para que muy cóleos vea coma cacerita que llegó diciembre son especiales feliz navidad esto sabe muy rico y estamos en paz paz en el estadio paz en el estadio paz en el partido paz en todas partes bueno venga para acá mi estimado camarógrafo venga yo le doy cacerita a usted hombre porque los verdes también llegaron al estadio se manejaron bien que piensa muy triste muy triste este partido realmente Orlan pues no se como se hace expulsar en ese momento y no no jugaron a nada lo lamento pero el verde no está jugando a nada ahora llévate las caceritas y en diciembre para que disfrutes con la familia gracias aquí bueno sigo saludando venga para acá señora venga tranquilo tranquilo me mueco venga para acá venga este verde y este rojo vea como la ven le voy a decir una cosa solo una cosa nosotros hace muchos años no ganamos tres clásicos seguidos demasiados años cuatro cuatro no van cuatro clásicos si hace 23 años no he ganado cuatro clásicos usted que piensa de eso no está muy aburrido tiene que aprovechar el momento no no es el momento vea 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 coman caceritas brinden con caceritas brinden que llegó una vida a ver a ver coman caceritas coman caceritas coman caceritas el uno el otro vea vea como ay que belleza que ternura esto es antioquia señoras y señores señora la invito a cacerita para que lleve a la casa venga brindenos porque hoy se manejo bien este pueblo antioqueño salud fútbol en paz y gracias por este detalle tan sabroso le gustó diga banano banano muy bien usted que dice banano también no 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 el partido el partido muy bueno medellín se lució el mejor regalo de los 110 años de cumpleaños del medellín los 110 años fue este triunfo clásico en serie tercero el 2-1 muy bien usted que dice usted que dice con este equipo somos campeones es una tromba en mano no hay equipo que nos pueda hacer daño en este momento vea cacerita para que comparta con su familia en el mes de diciembre estas galletitas el problema es el color del empaque pero se la va a recibir vea coma cacerita coma cacerita aquí voy a terminar con estos hinchas de corazón y esta bonita familia termine con la trova como dijo el armadillo pasando por un guamal que esta noche me le di al verde lo dejó mal 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 hoy no bueno voy a terminar con ellos vea y con estas caceritas come cacerita come cacerita muy bueno muy bueno chao lo vi comiendo caceritas bueno muy bien felicitaciones a los hinchas del nacional del medellín igualmente se disfrutó el clásico se gana se empate se pierde le tocó ganar al medellín se le daban las caceritas el sabor navideño las galletas navideñas caceritas que las encuentra en todos los supermercados y tiendas del país hacemos esta pausa y regresamos con ustedes permiso estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate proseguimos en el superdebate estamos hablando del clásico regional de la montaña terminó dos goles por uno el gol del medellín el primero fue autogol de sergio mosquera y el segundo gol de independiente medellín falló penal desde el cobro del panal falló el hombre que no esperábamos que era Edwin Cetre y finalmente el gol del triunfo de Brian León para algunos la figura León para otros Dayro Moreno Dayro Moreno bueno ahora si usted pedía claridad bueno se le ha dado la palabra 10 segunditos nada más no es la primera vez que Colombia le gana a Brasil hablo de eliminatorias hablo de eliminatorias no aclare lo que no hay que aclarar entonces como no sabe les quiero recordar usted es sordo hablé de eliminatoria como no sabe hablé de eliminatoria no es que no puede decir lo que no es Rafa yo hablé de eliminatoria devuelva la cinta no hablaste de eliminatoria por eso hago la claridad hermano hablé de eliminatoria por eso por eso hago la claridad Colombia Colombia le ganó en 1959 a Brasil en el Campín dos goles a cero por eliminatoria goles del señor por eliminatoria eliminatoria para los Juegos Olímpicos era una eliminatoria para Juegos Olímpicos al comienzo del programa al comienzo del programa al comienzo del programa lo dije acá le ganamos es la primera ya dije que cuadramos cuenta porque tenemos una asignatura yo no estoy calificando usted nada ganar ganar en los ganar en las eliminatorias no hemos ganado le hemos ganado en otra distancia pero en en Copa América se ganó el equipo le hemos ganado bueno después de la aclaración le doy la palabra a un favor aclaración que no valía la pena a mí me da yo no quiero quedar con la mesa a mí me da a mí me da mucha risa me da mucha risa que en vez de hablar del clásico hable de una de una vaina porada para embarrar un dato estadístico a mí me da no es que como te va a dar risa si es que vos tampoco sabías y a vos cuando se te aclaran las cosas para que tu mente se abra te dé risa toda la semana en el debate de mediodía nadie habló de ese tema de esa victoria no, nadie habló de ese tema usted no tiene nada más que decir no, no, no ya le doy la palabra a Augusto Velosa tiene la palabra usted el tema también de la experiencia internacional hay que decir que don Raúl y el doctor Osan hecho de Medellín en su constitución un grupo con experiencia internacional solamente tiene sin recorrido Brian León y Daniel Ondoño el resto todos han pasado por equipos internacionales y eso hace un equipo muy fuerte y muy poderoso y uno de los más importantes para llegar a la final todo parece indicar que el objetivo que se trazó nacional de promover estos jóvenes para poner la vitrina surtida pues hombre se está cumpliendo no gana nacional pero muestra su eje juvenil de saber si de pronto puede haber algún negocio por ahí y se arriesgan temas como los clásicos una final como esta que podría llegar también y ser protagonista el equipo atlético nacional hombre primero voy a hablar en este comentario del enfermo que es nacional nacional no ha ganado un clásico salvo el de copa colombia ante américa de cali pero en el torneo colombiano ha perdido ante millonarios ha perdido ante medellín varias veces ha perdido ante américa de cali ese es el legado que deja el directivo los directivos de atlético nacional lamentable y de independiente medellín sigo advirtiendo aquí hay mancomunión entre una afición que ha venido acompañando al equipo entre unos jugadores que vienen marcando diferencia y un técnico que no es nuevo porque en estas finales marcan diferencia a los de charreteras y medellín tiene un técnico de charreteras bueno bien el triunfo de independiente medellín que esta semana celebró los 110 años a propósito de los 110 años hoy le entregamos una placa al al gerente o al presidente al máximo accionista al máximo accionista bueno a don Raúl Giraldo por los 106 del gran equipo así como lo hicimos con nacional también lo hacemos con medellín aquí está donde el que la voz con todo feliz cumpleaños para el deportivo independiente medellín 110 años de historia don José Raúl Giraldo el máximo accionista del equipo rojo de antioquia feliz 110 años usted se llama joven gracias el que por este detalle tan lindo feliz cumpleaños 110 años de pasión y felicidad fidelidad y felicidad pasión y felicidad al equipo de la vuelta din giraldo zuluaga mercedita zarango kinchance gustavo sorio la familia de esa jorge hoyos rubén darío lejaldi y miles de insas de corazón muchas felicidades rafagón radio televisión grabados artísticos te felicitan medallo querido son 110 décadas 110 años 11 décadas 22 lustros y una infinidad de días como le pasa gracias a toda la familia de rafagón felicitaciones por tu buen trabajo siempre has dado de los equipos antioqueños y un saludo muy espasión a la mejor hincha del mundo la hinchada deportiva independiente medellín siempre buscando que este partido nos dé para seguir siendo líderes del torneo gracias el que oiga usted que es lo que más recuerda de niño siendo hincha del medellín quien lo trajo al estadio usted de pequeñito usted era una bolita muy simpática yo vivía en gran antioquia 15 años para trabajar con mis tíos a la plaza de mercado de la floresta cuando yo llegué a cali miré el próximo partido jugaba américa de cali con inglés partido 0-0 dirigido por humberto ortiz el tucho y la figura del partido fue antonio caruso arquero argentino que estaba con nosotros en el 1975 mejor dicho usted que leer cuando llegué yo a cali mire que fecha fue el partido américa medellín usted está muy joven señor que dios lo bendiga feliz cumpleaños y que le dice a esta fanática del medellín seguiremos trabajando para que este equipo le siga dando muchas alegrías muchas satisfacciones y en cada año siempre buscando estar en un torneo internacional porque esta gente lo merece la hinchada más obrida y más y más merecedora de tener muchos trucos que es la del Deportivo Independiente de Medellín mire los compañeros me dijeron que le era el pico aquí terminamos y aquí está la placa de medallo 110 años gracias un agradecimiento a grabados artísticos a Mauricio por la placa y el trofeo que también nos dio aquí para los muchachos del campeonato que están realizando en Tele Antioquia y felicitaciones nuevamente señor Osorio ustedes 110 años bueno excelente cumplir los 110 años y lo mejor fue que vino Germán Ezequiel Cano contra todo pronóstico porque mucha gente no pensaba que iba a llegar Germán Ezequiel Cano porque él está activo con el Fluminense sin embargo pidió permiso los directivos de Fluminense le dieron el permiso y fue vitoreado por todos los hinchas de Independiente de Medellín que asistimos a ese acto de los 110 años en donde también hubo un partido de ex jugadores y vinieron algunos del exterior también así que la fiesta fue emocionante el día martes en el estadio Atanasio Giracol ¿algo para decir? felicitaciones a don Raúl solamente a don Raúl tipo sufrido con ese equipo ha pasado los peores momentos se merece que le festejen los 110 años y Cano se merece que le festejen su Copa Libertadores de América porque la del Medellín pues un tiempito habrá que esperar bueno lo de don Raúl oiga Rafa don Raúl cuando coge el equipo al Medellín el 2% eran jugadores del Medellín el 2% hoy es el 98% jugadores del Medellín solamente de pronto Jairo que va a ser complicado me decía el presidente que pueda seguir con el Medellín porque tiene unas super ofertas internacionales grandísimas Jairo pero bueno de todas maneras es una transformación total a favor del Medellín creo que es un cumpleaños merecido para un equipo muy tradicional del fútbol colombiano feliz cumpleaños para el Medellín y haciendo una excelente campaña o sea aquí aparte de la celebración de los 110 años el momento que vive el equipo en esta final del turné claro feliz cumpleaños para el Deportivo Independiente Medellín icono del departamento de Antioquia aquí hay que decir algo que ha habido como digo abiertamente he cuestionado los directivos del equipo rojo de Antioquia pero también ha habido otras como en este semestre donde hay contrataciones en materia de jugadores y buen cuerpo técnico miren que cuando se invierte y no se gasta una cosa es gastar otra cosa es invertir hay buenos resultados y esto seguramente y ojalá los tenga el conjunto deportivo independiente Medellín 110 años de existencia el más vi el que tuvo mayor favorabilidad en cuanto a los hinchas del Medellín fue Cano precisamente el día martes dio la vuelta olímpica el aplauso para un jugador que volvió a decir que quiere terminar su carrera deportiva en el Deportivo Independiente y creo que la mejor noticia de cumplir los 110 años la dio el presidente Daniel Osa cuando manifestó que se compró la sede de Pilsen para ubicar allí tres canchas y tener totalmente la sede allí una sede deportiva que sea propiedad del club que valió 14 mil millones comprarle ese predio ese terreno a la gente de Pilsen de Bavaria y me imagino que Romero y Navarro también están esperando sus respectivas placas por la labor inmensa en pro de Atlético Nacional Romero y Navarro y el señor Bóndner deben estar esperando su respectiva placa por las grandes obras grandes obras inconmensurables obras que hacen por Atlético Nacional esta semana las vamos a mandar a hacer para que usted las entregue personalmente de Luciano le entregue a Navarro y a Romero la placa hay algo muy curioso cuando Nacional cumplió tengo la palabra cuando Nacional cumplió los 75 años de existencia deje hablar hermano deje hablar que dos o tres personas no lo entiende la gente cuando Nacional cumplió 75 años de existencia se la entregamos a Emilio Gutiérrez el último campeón como presidente de Atlético Nacional quien dio un paso al costado por la mala administración de los directivos como la salida de Giovanni Moreno esa placa de Nacional los 75 años se la dimos a don Emilio ya está seguramente bueno esta pausa ya regresamos con ustedes permiso estás viendo en Superdebate estás viendo en Superdebate Llegó la mejor temporada del año la Navidad y qué buen motivo celebrar con las galletas de Navidad de las caseritas las caseritas bizcotos surtidos las mejores galletas para regalar en Navidad feliz Navidad para todos los hinchas de corazón celebremos con las caseritas todo ese gran surtido de las caseritas un sabor incomparable adquiéralos en supermercados autoservicios tiendas confiterías en nuestros puntos de venta en Sabaneta en Envigado y en el sector de la aguacatada las caseritas un sabor incomparable en Navidad hay muchos motivos para tomar leche colanta por ejemplo hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno para otros si es del campo colombiano y bueno cuál es su motivo por su excelente calidad elige tomar leche colanta bueno y tenemos ya los resultados de la jornada cómo quedó la jornada entre ayer y hoy que se jugó el grupo A y el grupo B de los que disputan las finales del fútbol colombiano me recuerda los resultados a ver cómo quedaron ya casi bueno ahí está Luciano Águila 0 con el punto invisible y Deportes Tolima 4 Junior 3 Deportivo Calicero Millonario le gana 2-1 al América y el Medellín 2-1 al Atlético Nacional muy bien ahí teníamos los resultados y ahora vamos cómo está la liga cómo están los grupos en estos momentos Gustavo la tabla en el cuadrangular A Deportes Tolima 6 puntos puntaje perfecto Atlético Junior tiene 3 puntos Águilas 1 Deportivo Cali 1 y el grupo B Independiente Medellín en la primera posición con 6 puntos Millonario segundo también con 6 puntos América de Cali 0 puntos y Atlético Nacional 0 puntos Próxima fecha En el cuadrangular A Deportivo Cali recibe la visita o enfrenta de visitante al Deportes Tolima Junior será local ante Águilas Doradas y en el B Millonario recibe al Deportivo Independiente Medellín y Nacional enfrentará América de Cali Bueno cómo no ahí entonces estaremos pendientes pero vamos a sacar las conclusiones de lo que fue el clásico montañero ¿Cuál es su conclusión hoy Luciano González? No tenemos nada para aspirar a nada en ese estado de postración quieren los directivos mantener a Nacional y quién sabe hasta cuándo va a durar este foso en que se encuentra el equipo verde Don Gustavo Primera conclusión Medellín jugó muy bien pasó por encima de Atlético Nacional la posesión de la pelota lo indica así le faltaron goles a este partido y también agregó que hay jugadores aparte de Jairo Moreno que salió figura que son hombres indiscutibles los dos centrales José Ortiz y Joaquín Varela están en un momento en un momento exuberante y el que más me sorprende todos los días para mí es Jaime Alvarado que volante es clave en la recuperación de la pelota y en la presión muy gran superioridad de Medellín y en Nacional se corrige en la etapa complementaria cuando sacan a Licona corren como lateral derecho a Aguirre para que no haga más fiestas a Jairo Moreno y colocan como central ángulo hacía tiempo uno jugaba este lateral izquierdo como central y volvió a jugar en la etapa complementaria y mejoró un poquito ese tema no encontró Nacional el juego pero cuando hizo las variantes el técnico ahí apareció el fútbol de Atlético Nacional pero demasiado tarde ya no le quedaba tiempo para buscar siquiera el empate del clásico muy superior Independiente Medellín en el terreno de juego y estoy de acuerdo este partido le faltaron por lo menos uno o dos goles más a favor de Independiente Medellín es que Medellín tiene mejor materia prima y si uno mira el banco muchas más alternativas tiene el equipo rojo de Antioquia ante tanto imberbe que tiene Nacional en el equipo alterno yo sigo insistiendo Medellín tiene aire tiene todo con que clasificar a la final del fútbol colombiano frente a un Nacional que con los directivos los peores que he visto en mi vida pues infortunadamente la cenicienta del grupo pero aquí ya algunos se acomodan o algunos se acomodan hace ocho días el señor alcalde de Envigado cuáles eran los finalistas y alguien dijo millonarios y adultos y ya Medellín es finalista así es la vida bueno ahí estábamos con las conclusiones de lo que fue el clásico esta semana mañana estaremos calificando uno a uno la actuación de los jugadores en el clásico de 12 del día 3 de la tarde para que estén pendientes del 1 al 119 un número Luciano 40 el número 40 espere un momentico a ver si me abre aquí ya la respuesta a la pregunta señor Laboera 14 de noviembre de 1913 noviembre de 1913 bueno esa es la pregunta que formulamos hoy para los premios Marisol Guarín del bar del municipio de Bello cinco personas están viendo el programa en estos momentos tres hombres dos mujeres y la respuesta es 14 de noviembre de 1913 perfectamente bien contestado usted es una de las ganadoras un número Gustavo el número 55 el número 55 corresponde al señor Alfonso Foronda de la América dos personas ven en el programa un hombre una mujer y la fecha 14 de noviembre perfectamente bien contestado sigo con el cirugano número 70 el número 70 para Elvia Cañas del barrio Belén allá seis personas ven en el programa tres hombres tres mujeres y dice que la fecha fue 14 de noviembre de 1913 correcto seguimos entregando premio el número 98 el número 98 corresponde a José Alonso Muñoz en el barrio Laureles allá ven el programa en estos momentos cuatro personas dos hombres dos mujeres y la respuesta de él es 14 de noviembre perfecto de 1913 ¿Don Lavó? 110 el número 110 corresponde a una dama Mariana Torres y vive en el municipio de Itahui Mariana Torres nos dice que allá el programa lo están viendo seis personas tres hombres seis mujeres y que la respuesta es 14 de noviembre de 1913 perfecto y vamos a los vitrinazos señor González usted tiene vitrina sí dos tómeme por favor dos para dos personajes que moran en estos corazones perdonados técnico el técnico de nacional y ese ese monumento al arbitraje llamado Wilma Roldán aquí habitan en el corazón perdonado bueno ayer estuvimos en la fiesta de integración una reunión de integración de los ex jugadores de Independiente de Medellín invitación de un gran anfitrión Gustavo Uribe pero la foto la presentaré dentro de una semana no me llegó una foto con la torta gigante que partieron allá en la tiendita en Belén Miravalle pero tuve la oportunidad ya de dialogar y de conocer de cerca a Jorge la rata gallego grandísimo jugador de Independiente de Medellín un volante de esos con gol no lo había tratado señor yo si lo conocía pero no lo había tratado entonces dije que no lo había tratado me voy a decir sordo sordo también me faltaba esa entonces el próximo viernes estará en la tribuna roja el señor Jorge la rata gallego que fue uno de los cracks que tuvo Independiente de Medellín en los 70 buenos saludos en Rionegro al mayor Camilo Suaza a Ramón Sendoya a León Darío Orozco a David Bustamante y en Girardota Guillermo Jorge y Juan David Ochoa a los mismos que a Carlos Urano para el ingeniero William Posada que está con toda su familia un abrazo especial hincha Atlético Nacional muy triste por la pérdida del clásico para mi familia en el municipio de Andes mis primos agudelo puerta porque pues infortunadamente ha fallecido mi tío que Dios lo bendiga un hombre muy futbolero en Andes Augusto Agudelo allá seguramente estará en la tribuna más alta con mi señor padre y mis abuelos y también el vitrinazo para Daniel Johan y John hinchas de Nacional y Medellín así me gusta verlos fútbol en paz bueno y será y será que este próximo jueves espere porque me queda un vitrinazo para Daniel Gutiérrez el popular Poncio el embajador de Areli Sinao que no se pierde el programa para María y para Emilio en San Vicente de Ferrer un abrazo ahora sí vea Luciano el jueves es el partido de la final será que repetirá nómina el señor ¿será que repetirá a Licona a Brian Palacio a Perea ignorando olímpicamente al señor Deosa porque nadie en Nacional dice cuál es la suerte de Deosa en este momento ya acabaron con Jarran Barrera acabaron con Cantera acabaron con Zapata y parece que van a acabar con Deosa porque nadie en Nacional da razón de ello y me imagino que el jueves sacaron la misma nómina y perdió miserablemente con el equipo rojo de la montaña bueno ahí tiene Nacional para ganarle a Millonarios la Copa Colombia bueno de todas maneras el partidazo Nacional Millonarios por un título y la vuelta a la vida expectativa grande para salvar el año pues yo no diría para salvar el año porque Nacional debe siempre ser finalista y por qué no campeón por este el resultado de los directivos está en la final y como tal tiene que ganarla porque otra vez perdiendo con Millitos bueno los esperamos este jueves en la gran final Nacional Millonarios por la Copa Colombia se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios los bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia continuo conmigo